ahorradores y ahorradoras despilfarradores y despilfarradoras empezamos por aquí las ofertas del carrefour del lado de casa que ya sabéis que es donde yo más compro y está mirando por aquí mirad esta marca de marca está donde vienen pero estos platos no son muy buenos a marcadores y están al 20% de descuento el kilo a dos vamos a buscar todas las ofertas que tienen el carrefour de al lado de casa que tienen y hay que cosas ricas hay por aquí ya estoy viendo una cola de flor bueno el mango está a dos patatas están súper caras dos kilos y medio por cuatro euros y tienen estas son para no sé charlotte se llama a ver lo pone aquí esta es para sartén para freír y para gratinar y esta de aquí es para horno freír y para puré hay algunas que son arenosas y las otras no que más cosas tienen que ver las coliflores mirad coliflor es lo bueno que aquí las coliflores las suelen vender al menos en este carrefour casi siempre el precio es por la pieza y suelen ser bastante grandotas esto es un hibano coliflor hermosa coliflor hermosa perdón 2,19 está muy bien las ofertas las ciruelas de 360 o 370 a 495 las rojas no sé cuál esta es la pequeñita la pequeñita creo que es la que vale 5 veis que más cosas tenemos por aquí los higos malva mira veis pero estos higos hoy tienen buena pinta estos tienen buena pinta porque alguna vez los ves y dices madre mía esto no tiene nada de buena pinta las mandarinas las tenemos piren de sur de áfrica están caras a 4 estas son belgas yo suelo de verlas ya lo sé muy buenas pero valen a 5 euros 4 euros medio kilo las mineolas estas están baratas a 2 con 29 el kilo que pasa que éstas suelen tener mucha pepita por eso la cojo poco el puerro a 250 este está bien este ya viene limpio y todo 250 está bien este a 2.49 el apio siempre está barato aquí a 1.45 mirad yo ayer la compré más económica os acordáis bueno nosotros no lo habéis visto que no lo dije ni en un blog creo que tampoco lo enseño o si no me acuerdo bueno la compré yo a un euro con 9 o 19 y ésta está más cara aquí que está dos euros el kilo esta nuestra pieza de esto es por ti tenemos más a ver mirad melocotón aquí está más barato está 3 está bien de precio y las uvas que buena pinta tienen estas uvas vienen de italia las manzanas aquí están más caras la pera es el mismo precio es la manzana yo ayer lo vi que salía un euro 40 al kilo y aquí sale un euro con 85 están reponiendo me voy a cortar un poco vamos a ver ayer vi unos tomates que no lo grabé se me olvidó mirad que tomates que pintaza de tomates a un euro con 70 pero mirad que tomates tomates estos de rama que tienen pitaza no os estoy tocando es sólo la rama pues ayer vi los tomates estos más rama los vi a 3 euros el kilo esto no sé cuánto saldrá al kilo no saldrá más porque este son tres tomates por 1 50 entonces sale claro este no lo veo a ver ahora está un poco más caro pero yo he llegado a ver una pieza de estas por un euro y esto pesa estos tomates esto tranquilamente te pesa más de medio kilos te pesa si mirad mi mano esto puede pasar mogollón vamos a colocar bien está que es más pequeña la han puesto a dos ves ya está también la han puesto a dos que son más pequeñitos pero está súper bien me encanta estos que vienen envasados 250 calabacín a ver a 2 con 39 bueno más o menos el aguacate lo viene el otro carro en el carrefour grande a veces se encuentran cosas más baratas pero yo que vengo aquí casi a diario aquí suele salir más barato pero hoy no sé por qué estoy viendo las cosas más caras a ver qué cositas tenemos por aquí que tengan de oferta este pan pone que es para para los animales pero esto es mentira esto es pan que quizá tiene un par de días y esto está la mar de bueno porque yo he comprado la patata ha bajado mucho os acordáis que estaba ahí llegó a subir a 3 euros la patata y ahora unos 79 que bueno la granja sale más barato a ver mirad pues este de aquí la el plátano 2 bueno bueno más o menos es la que hemos visto en la entrada acabo de ver sí 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 pues yo sólo comprar la económica que también sale muy buena es lo que pasa que ahora no la veo no hay hay una que es económica que te sale a un euro con poco el kilo y también te salva mucho el día esta cebolla es como la de figueras la cebolla blanca muy buena 3 por 170 hay alguna que está pocha porque está soltando mosquitas es yo aquí vengo es hoy por ejemplo no porque hay días que sí que están los pimientos mejor pero ya están muy arrugados por un euro y aquí te ponen la verdura y la fruta que ya empieza a estar pues más blanda un poquito mirad el pan super bien dos barras de pan por un euro con 19 está bien te sale a 60 céntimos cada una y a los corazanes también muy bien de precio 4 corazanes por dos euros con 20 y normalmente te vale un euro con 10 cada uno está muy bien de precio muy bien de precio las ofertas hay que aprovecharlas no para congelar pero si no pero de cielo mira ahora que está económico me lo llevo ante modelos cinco que pan de monte nos gusta mucho nosotros bueno mis hijas bueno a mí también este es carísimo este esto es lo más parecido al pan de molde español pero medio kilo por dos euros luego les gusta mucho este que es el de sin este o el integral los 12 este pero sin les gusta sin la corteza que pasa que está caro mirad cuatro euros yo creo que ni la marca bimbo vale esto tan caro verdad bueno ya hasta de oferta ahora te dice que el segundo la mitad de precio sea dos euros más cuatro seis euros dos paquetes te saldría cada uno a tres euros igualmente salen a mirarte si está el que os digo y este el integral a cuatro euros con 50 carísimo mira este carrefour me gusta porque cuando tiene 30% que aplica esto con esto entonces hubiera salido bien de precio pero bueno ahora tengo pan no me hace falta este de brioche también os digo mis preferidos ya que estamos por aquí el brioche este sale a tres euros buenísimo este nos encanta y aquí está el pan por si quieres cortarlo tú lo coges lo metes en la máquina y cortas el pan hay de todo tipo con semillas de calabaza con avena integral aquí también integral con semillas de calabaza con nueces con pasas de todo y sé qué cositas tenemos para ti un margen no sabes cuántos años tuvieron que pasar para que me dieran los buenos días aquí y las mantequillas que están reponiendo por aquí esta mantequilla buenísima 4.9 que tiene el 30% buenísima más que todavía tengo porque ya estoy comprando un formato de un kilo que me dura bastante pero esta es la reina estas que más nos gusta a mí nos encanta pero la que tiene sal las cositas y ahora están trayendo mucha mucho pastel mucho esto que antes no traían esta está muy buena esta si la pruebas yo me acuerdo que conocí a una persona que la llevamos a ver y le daba un golpe de horno no de microondas la cogía y la ponía nada sabía de las típicas vergas previsoras que saben a la hora que vamos a venir intentábamos siempre llegar puntuales pues la ponía quizá 10 minutos a 50 grados y esta parecía de verdad que fuera recién horneada 5 euros con 29 está bastante bien a ver esto nunca lo había visto como un tiramisú de limón tiene pinta veis y este vale 1,39 está bien de precio no está caro a ver estos dulces todos están buenos pero son carísimos mirad este que lleva nada lleva poquito 2 4 6 8 5 euros en marrocos podría coger un kilo de dulces relleno de dátiles qué ofertas tienen por aquí a ver esta pasta está muy bien una más una gratis está muy bien está que pasa que esto es para suele ser para dos personas a ver a veces lo pone a veces no cuántas porciones suele ser para dos o que comen poco si es para quien come mucho una entonces no veo el precio pero bueno suele valer más o menos dos euros entonces dos por dos dos euros 50 lo voy a ver en el otro lado está bien bueno sí sí se puede comprar que si se tiene que comprar se compra pero si está de oferta mejor veis muchas veces me decís maría queso fresco es que aquí no hay queso fresco no existe queso fresco tal y como lo conocemos aquí no existe 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 de todo donde untar el cambio en ver mozzarella burrata que eso es el que huele de todos los quesos pero hay mirad para vivir el grande 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 a 30% ya podrían poner esos de oferta a ver pero lo que conocemos como queso fresco de burgos aquí no existe dicen que el lunes es el peor día para comprar pero pienso que el lunes es el mejor día para ahorrar ya de este por ejemplo bacalao este y cuando caduca caduca hoy sí este es que está 24 kilo de oferta y 24 el kilo veis este está muy bueno también tienes que tener cuidado con las espinas este a 16 el kilo y tiene el 30% se queda bastante bien de precio este también está muy bueno muy bueno y este a 13 el kilo que os parece esta es la zona de comida preparada y ahí en el fondo a mí ya lo que he dicho antes a por mí ya pues estaba baratito este de aquí 1 con 39 1 con 69 2 con 20 y todos los espaguetis y tagliatelle y de estos es uno más uno gratis está bien esta es la zona donde tienen la carne y el pollo y esto al 30 por ciento nunca lo ponen al 50 es siempre lo ponen al 30 tienen carne de guayú aquí lo he visto alguna vez ahora no habrá mira la primera vez que veo que aquí tienen pistas nunca los había visto nunca me había fijado a 22 euros el kilo uno dos tres cuatro cinco seis bistec siete euros pues no lo veo muy caro no lo veo muy caro está bien mira os lo prometo que venía un montón de veces y nunca he visto bistecs este está 17 el kilo como lo veis a 17 el kilo está caro no está caro es el precio de españa más o menos en el supermercado no estamos hablando de de esto hablando de supermercado a ver eso es vaca y esto de aquí sería nuestro cerdo cerdo bueno vamos a mirar también cuánto vale hacer lo que pasa este a 14 el kilo estás de aquí que tienen mejor pinta a 14 el kilo y éstas de aquí está lo que comía homer simpson que le gustaba mucho no está están a 12 el kilo estos son las carrilleras creo no creo que sí son las carrilleras a 18 el kilo no sé por qué tengo la sensación que en españa está más económico estos huesos para hacer sopas los con tuétano hay que estoy tapando este vale a 4 18 este paquetito a 8 el kilo por aquí carnes picadas salchichas este también es de cerdo la miranesa esta escalope a 16 no sé por qué lo veo bastante caro a ver las hamburguesas estas yo las he probado muy buenas pero están a 12 el kilo luego suelta bastante grasa esta también es de cerdo a 15 el kilo la primera vez que me fijo que aquí hay cosas para marinar especias aquí el pavo aquí tienen el típico patorro de la patorra del pavo es en como nosobuco cortado así en filetito a 8 kilos pues está bien a ver la pechuga de pollo carísima a 20 el kilo 19,75 esto hacía mucho que no lo traían o que yo no lo veía esto no sé que valen no lo pone estos son las codornices esto ya es caza que no sé lo que es el pollo ha subido en todos los sitios a 5 euros con 69 el kilo hay uno que es para hacer caldos muy bueno que sale buenísimo este a 5 con 50 así este mirad este es el de hacer caldos y sale muy bueno y muy barato este a 2 con 79 el kilo tú metes uno de estos enteros que te vale 3 euros en el caldo y te sale un caldo excepcional este es gallina de las que caminan sueltas a 10 euros al kilo para un pollo 17 pagos 17 este es más caro no también este es el mismo pero en pequeño creo que yo no sé diferenciarlos la verdad me gustan los packs estos que la pechuga de pollo aquí suele ser carísima suele sacar a ninguna bueno mira la pechuga de pollo a 14 el kilo el muslo está a 5 el más barato suele ser este a no los 5 45 y este cuánto a 5 pues sale más barato el muslito este también a 55 el contramuslo está 8 el contramuslo sin piel a 8 con 80 madre mía la carne picada de pollo está está muy buena a 8 con 80 seguido muchísimo ahorradores y ahorradoras no se ha enseñado un montón de ofertas hoy creo que hasta aquí hemos bastante tiempo grabando así que nada ahorradores y ahorradoras despilfarradores y despilfarradoras hasta la próxima